¿Qué hace? ¿Por qué está apotando en una fuente? ¿De cómo son indios? ¿Qué ha estado haciendo el cabrón este? ¿Qué cojones? Vámonos, con la furgo móvil esta. A ver cuál es el siguiente plan maestro. Del señor Phillips, el mafias. Ya estamos de vuelta al piso franco. Nuestro piso franco, entre comillas. ¿Cuál se sube aquí? Ah, vale, escaleras. Por ahí atrás. Venga, venga, Trevor. Que sé que tienes un pedazo plan maestro para joderle la vida a Michael. ¿Hola? ¿Qué? ¿Trevor es qué? ¿Qué? ¿Trevor es un buen hombre? ¿Es una familia? ¿Tienes hijos, no? Eso es, sí, sí, Trevor. Sí, sí, sí. Señor mermelada. Ahora, Mr. Raspberry Jam. Él murió de la muerte noble. Trae gran alegría a un hombre solido. Se ha follado, losito. Sí, está muy mal. En la vida, qué sé si sestedes Se ha verlierado en el piso franco. ¿Los míos certainly no va a buena cosa abierto. Ahora, M Parcán dice que ha trabajado en la piso franco. Sí. Veruma en el Footdoor. ¿Puedes simplemente... busre el señor de Johnson, señor? Ah, Dios. Sí, trabajo en la piso franco. ¿Y? ¿Hay algo interesante para un hombre como yo? Bueno, no sé... No sé... No sé... ¿Qué tipo de persona eres? Oh, soy ese tipo de persona, Floyd. Soy ese tipo de persona. Ahora, vamos a sacarte a tu... ...y a aquel... ...tormentador ahí... ...para ponerlos. Vamos a ir. Nosotros... ...vamos por un rato. Señoras y señores... ...la puerta a la América se espera. Bueno, tengo un hombre dentro del puerto de L.S. ...y voy a enviar una información. Necesito a ti en punto para ayudar a planear cosas. ¡Lo tengo, T! ¡Era realmente me... ...y no te has hostiado subiendo tu solo al camión! ¡En serio! ¡Vamos a los muelles a seguir algún trapicheo! Me imagino yo. Vale, de camino para acá está comentando que sí, efectivamente vienen a... ...a robar. Algunas personas... ...no tomes rejecimiento. ¡Vamos al despacho! ¡Sí, lo hará! ¡Vamos al parque y al despacho! ¡Vamos al despacho! ¡Para que vea control! ¡Pues sea parco aquí! ¡Está marcado el parco! ¡Aquí viene el supo! ¡Tengo que revisar! ¡Muera! ¡Floyd! Esto puede ir malo... ...realmente rápido. ¡No importa lo que se va en su mano! ¡Tengo que despejarse! ¡Tengo que despejarse! ¡Y tengo que despejarse en la crew de la limpieza! ¡Nos hay nada! ¡Ese Wade aquí no va a hacer para una comida caliente. Espero que tienes un buen estómago, hijo. ¡Jaja, Wade! ¡Hala! ¡A limpiar mierda! ¿Vas a llevarme a ver este aeropuerto? ¡Sí! ¡Está aquí! ¿Tienes helicópteros que vienen y fuera de aquí? ¿Sabes? ¿Tienes cosas grandes de cielo que puedo pegar un contenedor todo? Ahora, esto es espacio de aire. ¡No! ¡No! ¡No sabemos qué estamos buscando exactamente! Si le han dicho... ¡Ahí va a haber un cargamento valioso que viene de cierta compañía, tal, tal! Pero claro, los cargamentos no están etiquetados. Y no sabemos qué contiene qué. Tienes un huevo de seguridad. Otros lados. Carretera, aire, mar. Estos son marcados militares. ¡No! 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 ¡Por aquí! Bueno, no sé si voy a pasar por su hueco. Y no lo voy a pasar por su hueco. Mejor me voy por aquí por la derecha que parece más amplio. Nunca pasa cuando está en la boca profunda y mierda. A ver qué contenedores son. Estos de aquí, tienen pinta. Estos son los contenedores en Bay B. ¡Este cuidado! Ah, son estos que están abajo. Me he confundido. No son los que están ahí arriba. En teoría, tengo que poner aquí de lado y bajar esto a su altura. ¡Trevor! Por favor, no. No es fácil, ¿vale? A ver, es mi primer día en el curro. Dame un momento, dame un momento. No me voy a complicar poniéndolo arriba de ese. De hecho creo que lo voy a poner ahí... Ahí mismo, en el sitio. Sin que esté recto, espero que cuente, por favor. ¡Va! Ya está, ¿no? ¿Está, no? Estos chicos todos en la grúa. Voy a subir a la grúa. Pues bajamos del aparato este, ¿no? Más rápido. Pero tal está aquí al lado. A ver, ¿cómo subimos a la grúa esa? A ver unas escaleras por ahí. Ahí está. Buena noche, hermano. ¡Hola, mi hijo! De directo a subir. No importa. ¿Qué es tu problema? ¡Gracias! Tienes lo que viene a ti. Esto es la grúa, ¿no? El punto está un poquito más alejado de esto, pero... Ah, no, 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 no. No, es ese azul. Es el azul. A menos que, viniendo para acá, cuente esto. No. No, es ese azul. ¡Vuelta para abajo! ¡Vaya para arriba el rebord! ¡Caleditas! No parece él ahí todo... ...de uniforme, ¿no? Entre comillas. No me permiten llevar cranes, hermano. ¡Hey! ¿Tienes que me traer a tu revo de unión aquí ahora mismo? ¡Era pronto que tú llegas en el cabrón! ¡Era pronto que nos podemos salir de aquí! ¡Esto es a ti! ¡Va en este camino! ¡Clarga hacia la calle! 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 Vale, ¿y ahora qué? Ok, estoy sentado aquí. ¿Qué quieres? ¡Daleza, p reasonably! ¡clarga hacia el candorden! ¡Y lo que! ¡Esto tú estás en posición! ¡ Ты en posición! ¡Tú estás en posición, entonces cagasa el estornillador y las previas lo fix bio! A mayorление de functions para estar seguros y empoderarlo... ¡Está ahí! ¡La sepa! ¡Es desornillada! El camión debe estar al otro lado. El camión debe estar al otro lado. Con esta cámara nada más claro. Hay que estar al final. El camión. El camión debe estar al otro lado. El camión debe estar al otro lado. Quieres alinearlo con el frame del camión. El camión debe estar al otro lado. Y dijiste que no estabas al otro lado. Vuelve hacia el otro lado. Bien, ya estás terminado. ¡Gracias! ¿Cómo estás? Voy a tomar algunas fotos para los niños. Sí. ¡Vale! ¡Foto! Una foto a un guardia del barco. Pues... Está apuntando en general al barco. A ver... ¡Zoom! No. No quería poner efectos. ¡Joder! Vale, da igual. Vale. Con efectos. Ahí está el guardia. ¡Foto! Hace una foto de la parte trasera del barco con un plano abierto. Esa ya la he hecho. Es la primera que he hecho, creo. Sí. Sí está. A ver... Usar la parte de delante. ¡Ay! No... No soy un gran conocedor de los barcos, así que... Enviar fotos. A Ron. Ron. Ron... ¿Dónde está? Casi el último. Otros enviadas. ¿Vale? Entonces ya está. Baja de la grúa y vuelve a los mayisí. Ya está. Otros recibidas. Recabaré información y te avisaré. Vale, vale, vale. Pues... ¿Y ahora para dónde hay que ir? Porque no me están marcando nada. Está el mensajito de Ron ahí en medio. Solo quieren que bajemos de la grúa. Y ahora nos dirán. ¿Para dónde tiramos? ¡Trevor! ¡Vale! ¡Puedo llevarte a la casa! ¡Dónde está! Te lo digo, pero no te veo. ¡Pues un gran grúa! ¡Dónde está ahí! ¡No hay que así! ¡No hemos estado trabajando aquí todas las 10 años! Normalmente, con menos de la criminalidad. ¡Ey, ey, ey! ¡No puedes venir! ¡Nos han pillado! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡¿Eh? ¡Manifesto! 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 ¡Pobre hispano el cabrón! ¡Vale! 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 Tengoified! El hombre Bathroom no ha hablado inglés. Tiene que ser tratados. Tiene que serication... ¡Vale! ¡Es Sigo, vamos a subir. ¡Vale! 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 Lo siento, tenemos que ir sola. Y las fotos, imagino. Me va a enviar ahora... Ron. Nos dirá algo. No puedo correr. Lo que implica que va a haber una cinemática ahí nada más entrar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? En el... En el nombre de todas las cosas divinos. ¡Ah! Es verdad que el wey se había quedado limpiando mierda. ¡No! Pero no. ¿Le sigueStay? Acá, está ahí. No, no, no. No te acabas de hacer trabajo honesto. ¿Vas a entender lo que necesitabas? Tengo clauro, solo tengo que decidir un lugar para planear esto ahora. ¡De acuerdo! Esto va a hacer. Esa mujer no está bien No entiende ni siquiera No entiende por qué Floyd Dejó a usarlo así Esa es la baja autoestima, Wade Tenemos que construirlo de vuelta Ahora Y... Perfecto Bien, así Debido a mis observaciones diría que estos cocos de seguridad de Meriwether están en algo realmente valioso Creo que tienen dos de estas cosas, pero solo necesitamos una La primera es en ese coche en un contenedor debajo del deck Tienen guardias en todo ese bar Así que probablemente mantendránlo en el aire El aire, la tierra y la ruta en el puerto estarán cerrados pronto como hacemos un ruido investigando para hacer un nuevo atraco aquí de elección de opciones y grabar una cosa en el agua Necesito un hombre para plantar bombas un hombre para guardar bombas y un hombre para grabar una cosa lo que sea, en el agua eso significa que robamos un sub-murino pero puedes encontrar uno de ellos, ¿verdad? ¿verdad? No, el otro está en el agua en el agua están en el agua en el agua de la zona donde yo me veo tu hermanos también necesito un sub-murino y probablemente un choc un gran nos vamos a ir a la luz 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 y a la luz aquí? a la luz a la luz ¡ay! ¿y qué opinas? ¿un barato de contenedor o lo que sea fuera del mar? los dos planes Son igual de jodidos pero yo creo más fácil coger lo que está en el mar que en el carguero no, el carguero no, el carguero parece muy vigilado esto si está el medio del mar pues lo coges y te vas y ya está Alta mar Offshore ¡파 de profeta de frío! debe de ser Vale Confirmar, no tenemos más opciones de elegir nada más Vale Ewan Floyd podemos ayudar Vamos a llegar a Michael Y él puede ponernos en contacto con una localidad Tella Floyd para encontrarnos una submarina Y pregunta a Ron Que podamos coger un chapa pesado Ok, bien ¿Qué es ese olor? Oh, vamos a ir directamente A la república local Wade aquí Accidente de mierda Literalmente Te vas a ir a la Unión Tú eres Unión, ¿verdad? Y tú has votado por nosotros, ¿verdad? ¡Mira a ellos, hermano! ¡Mira a ellos! Trevor, Trevor Estás planeando una roba en mi lugar de trabajo Estás violando a Mr. Razzle Y Dios no sabe lo que más Estás violando a Debra Mira, mi señora y mi Unión Eso es todo lo que tengo Entonces, ¿por qué no nos dejamos esto todo desplazarse? ¿Eh? Si estás confortable Con lo que ha sucedido con tu césar Entonces, así es ¿Vale? Pero le daría un baño y lo limpiaría ¡No! ¡No baño! ¡No baños! ¡What the fuck! ¿Cómo que no baños, cabrón? Si vas de mierda hasta arriba ¡Vale, Trevor! Trevor, eres un grande Un gran, pero un gran hijoputa Eso es lo que eres Jodido liante Bueno Vamos a grabar Que hace mucho tiempo que no grabo ¿Puedo grabar aquí? ¿Continuar? ¿Puedo grabar, no? ¿Vale a mi piso, Franco? Pusa para jugar con el señor Mermelada No, Michael No puedo hablar, Michael Lo siento Me voy a jugar con el señor Mermelada A tu día te llamo luego Adiós, adiós, Michael Me voy a jugar con Mermelada Mermelada